Hola, mi nombre es Yasmina Leyva y estoy acá para pedir que entre todos, como comunidad, nos cuidemos del virus que nos está afectando, que usemos mascarilla, el distanciamiento social súper importante, el uso de alcohol gel en las manos y así entre todos podemos dar la batalla y salir adelante y poder volver a la normalidad que tanto añoramos.